Aquí hay uno bonito de calco pregunta de verificación del concepto de derivada que involucra la regla de la cadena como así como la regla del producto dado que f de x es dos veces diferenciable. Si f de x al cuadrado es igual a f de x más x al cuadrado determina f primo de uno y f doble primo de uno. Empezamos por determinar la primera derivada pero diferenciando ambas lados de la ecuación dada con respecto a x, lo que significa tendremos la derivada con respecto a x de f de x al cuadrado. Esto requerirá la regla de la cadena porque la función externa es f, y la función interna es x el cuadrado es igual a la derivada con respecto a x del lado derecho, que es la derivada de f de x más x al cuadrado con respecto a x. De nuevo, si miras nuestras notas solo por un momento, recuerda en la derivada de f de g de x es igual a f prima de g de x multiplicada por g prima de x, lo que significa una derivada de la función compuesta es igual a la derivada del exterior función evaluada como la función interna multiplicada por la derivada de la función interna. Esto indica una derivada de f de x al cuadrado de la especificación, x es igual a f primo de x al cuadrado. Eso es un derivado de la función externa, evaluó la función interna y luego multiplicó por la derivada de la función interna, que es derivada de x al cuadrado, que es 2x. Iguales en el lado derecho. La derivada de f de x más x elevado al cuadrado de la especificación de x es simplemente f primo de x más 2x. Ahora que tenemos una ecuación que contiene f primo de x, podemos determinar f primo de 1 subsumiendo 1 para x así que cuando x es igual a 1, tenemos f primo. De 1 al cuadrado por 2 por 1 es igual a f primo de 1 más 2 por 1. Volviendo a la izquierda, un cuadrado es 1 y por lo tanto tenemos f primo de 1 por 2 o 2 f primo de 1 igual en el lado derecho, f primo de 1 más 2. Y ahora resolvemos para f prime de 1 para hacer esto, vamos a restar f primo de 1 en ambos lados. Simplificando. Ahora tenemos f primo de 1 es igual a 2 en el lado derecho, así que esa es la primera parte de la pregunta. Ahora sabemos que f prime de 1 es igual a 2. Y ahora trabajemos para determinar f doble primo de 1. Para hacer esto, tendremos que ir vuelve a esta ecuación aquí. f primo de x multiplicado por el cuadrado 2x es igual a f primo de x más 2x y diferenciar ambos lados de la especificación a x nuevamente para encontrar f doble primo de x. Así que ahora vamos a diferenciar ambos lados de otra vez esta ecuación aquí con especificación para x. Lo que nos da una derivada de f primo de x al cuadrado. multiplicado por 2x con respecto a x es igual a la derivada del lado derecho, que es la derivada de f prima de x más 2x con respecto a x. Para diferenciar el lado izquierdo, tendremos que aplicar la regla del producto, y la regla de la cadena a aplicar la regla del producto. Tenemos la primera función de f primo de x al cuadrado 5 veces activo desde el segundo función, que es una derivada de 2x, que es 2, y luego más la segunda función de 2x veces el activo de la primera función, que requiere la regla de la cadena, la derivada de f prima de x al cuadrado. La especificación de x es f doble primo de x al cuadrado multiplicado por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Igual es en el lado derecho. El activo de f primo de x más 2x es f doble primo de x más 2. Ahora que tenemos una ecuación que contiene la segunda derivada, podemos determinar f primo de 1 sustituyendo 1 por x esto nos daría f primo de 1 al cuadrado. Por 2 más 2 por 1 por un doble primo de 1 al cuadrado por 2 por 1 es igual f doble primo de 1 más 2. Simplifiquemos el lado izquierdo. Un cuadrado, por supuesto, es 1, así que tenemos 2 f primos de 1 más 2 veces f doble primo de 1 por 2. Eso nos da 4 f. Doble primo de 1 es igual en el lado derecho. f doble primo de 1 más 2. Podemos hacer una sustitución más. Lo sabemos por la primera parte que f primo de 1 es igual a 2, así que 2 veces f primo de 1 es 2 veces 2 o 4. Dándonos 4 más 4 f doble primo de 1, es igual a f, doble primo de 1 más 2. Y ahora vamos a resolver f doble primo de 1, vamos a continuar y restar f doble primo de 1 en ambos lados. También restemos 4 en ambos lados. Simplificando tenemos 0 y luego 4 fábula, número primo de 1 menos f, la doble prima de 1 nos da 3 f, doble primo de 1 es igual a, a la derecha tenemos 0 y luego 2 menos 4 es menos 2. Último paso, divide ambos lados por 3. Y simplificando tenemos f doble primo de 1 es igual a menos 2 tercios. Espero que te haya resultado útil. Gracias.